Y en las notas policiales, en la localidad ucayalina de Aguaitía y Huánuco, la policía destruyó tres laboratorios de droga e incautó siete kilos de estupefacientes. En el centro poblado de Huispoca, en la región de Ucayali, efectivos de grupos de operaciones antidrogas tácticos en jungla, capturaron a tres narcotraficantes y decomisaron cerca de siete kilos de droga. Los detenidos fueron identificados como John Dustin Soria Ugarte, Rizinha Kino Yañac y Neftali Simón Ichigoya. Según fuentes policiales, John Dustin Soria Ugarte, alias Dustin, es el principal acopiador de droga de Huipoca. En la zona se le conoce como El Duro y se dedicaría al transporte de droga por vía fluvial en embarcaciones a través de los ríos Ucayali y Amazonas, hacia el trapecio amazónico, frontera de Perú con Colombia y Brasil. En una detención o una intervención policial, básicamente lo que nos interesa más son la detención de las personas. De nada me sirve detener o incautar, perdón, dos, tres toneladas de droga y sin ningún detenido. Lo más importante para la policía son las organizaciones y el día de hoy se han intervido a tres personas. Es la parte más saltante. En el operativo que estuvo al mando del comandante John del Castillo Mendieta, también se logró incautar cuatro radios Motorola, cinco celulares, mil cien dólares y cartuchos de escopetas de caza. De otro lado, en el Valle del Monzón, en Huánuco, se desactivaron tres laboratorios de producción de pasta básica de cocaína. Las pozas de maceración se encontraban acondicionadas para procesar 100, 200 y 300 arrobas de coca. Los narcotraficantes, al escuchar el sonido de los helicópteros, se dieron a la fuga, internándose por la agreste de vegetación. Con esta intervención, se logró neutralizar la producción de 35 kilos de pasta básica de cocaína.